Sí, nos pegamos con Landro Giova, le agradecemos que nos esperó porque está complicado un partido raro, decía el Gulli, no solo por el frío sino también por el viento. Sí, el viento creo que perjudicó a ambos, fue un partido chato, donde si bien ellos tuvieron ahí dos ocasiones, nosotros también tuvimos las nuestras, pero en lo que nos refiere a nosotros, estuvimos imprecisos con la pelota, no dábamos tres o cuatro pases seguidos, y en las ocasiones que lo hicimos le llegamos con claridad, cosas a mejorar, queríamos sumar de a tres, pero bueno, no se perdió el punto, vale. ¿Ustedes sienten la urgencia que a veces se marca de afuera o entienden que es un torneo largo, hoy están a seis puntos de los que están quintos? Sí, pero nosotros queremos ganar, queremos achicar el margen porque las fechas van pasando, los de arriba también suman, queremos que el margen se haga más corto, pero bueno, hoy no se pudo, se sumó un punto, ahora hay que sacar los tres del local. Vos sos un hombre de experiencia en el plantel, ¿fue difícil después de la decisión tomada con respecto a Juan Martín? Fue complicado, fue complicado porque es un jugador de muchísima trayectoria, de muchísima jerarquía, fue importante para nosotros, pero bueno, esas son decisiones dirigenciales y el cuerpo técnico en la cual uno no puede interferir. Leandro, muchas gracias. Gracias a ustedes, saludos a mi familia. Leandro. Leandro, muchas gracias. Leandro, muchas gracias.